Las dosis para aplicar dentro de la jornada son las tradicionales. Esquema de vacunación de 0 a 5 años, incluyendo la nueva vacuna contra la varicela en niños de un año, DPT a celular, tosoide tetánico, dosis para mujeres embarazadas desde las 26 semanas y mujeres en edad fértil hasta los 49 años, influencia para adultos y fiebre amarilla para quien lo requiera. Comienza a las 8 de la mañana y termina a las 4 de la tarde. La intención es poderle dar a los padres de familia la oportunidad de que tengan un espacio abierto para poder lograr que todos los niños puedan recibir las vacunas y completen sus esquemas de vacunación. Para la jornada se han dispuesto dos puntos fijos de vacunación, la Plaza Parque 29 de Mayo y el Barrio Santa Clara. Allí se realizarán barridos con personal de vacunadores por las comunas 2, 3, 4, 5 y 6. Identificamos que tenemos varias comunas que tenemos niños que están por fuera del esquema de vacunación y no se han completado y lo que vamos a hacer en este caso es una operación barrido que básicamente tiene como objetivo fundamental es hacer una visita casa a casa donde identificamos a los niños, hacemos la búsqueda de los niños que están pendientes por el biológico para poder completar esa dosis que les está faltando. La invitación es para que la comunidad atienda el llamado y se acerque a los puntos de atención de la jornada de vacunación.